Por ti volamos, por ti volamos Por ti volamos, en la senda del aire por ti volamos Como vuelan los hilos por los barrancos, por los barrancos Nubes adentro, nubes adentro Nubes adentro, déjame que me lleven nubes adentro Para vivir la magia de los encuentros, de los encuentros Nubes adentro, nubes adentro, nubes adentro